en la que es sabiduría maya conócete a ti mismo a ti misma viernes 22 de marzo del 2019 tenemos el día de la estrella entonada el quino día número 148 de los 260 kines o días del calendario sagrado maya sol aquí confiero poder con el fin de embellecer comandando el arte sello el almacén de la elegancia con el tono entonado del esplendor me guía el poder de la inteligencia soy un portal de activación galáctica entra en mí estamos transitando el tercero de los 10 portales que tenemos seguidos mantener nuestro centro nuestra paz nuestra armonía la energía solar es más intensa la estrella la mate es el sello solar maya número 8 aquí lo tenemos la estrella brilla en la oscuridad en paz y armonía nos recuerda que el tiempo es arte es la elegancia es la belleza la estrella nos invita a practicar arte cuando practicamos arte nos ayuda a mantenernos en el momento presente es un estado creativo que es muy terapéutico el tiempo es arte mantener nuestra paz y nuestra armonía que nada ni nadie interrumpa nuestra paz nuestra armonía si te encuentras en una situación donde vas sabes que puedes entrar en una discusión que no va a llevar a ningún lado es preferible mantener la paz y armonía que entrar en discusiones o argumentos que no llevan a ningún lado ciertas personas que sin importar lo que digas tú sabes que solamente es como un desgaste un día para estar en un estado creativo la mayor obra de arte que podemos crear como arte sanos artesanas de la vida es nuestra propia transformación es integrar nuestra luz nuestra sombra pero hay que reconocer nuestra dualidad porque la mayoría no reconocemos las sombras no podemos integrar algo que no reconocemos evitar los dramas innecesarios aspectado en sombra podemos ser como una estrella de cine en una película dramática la mente puede ser difícil de manejar la mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente no somos la mente la mente crea un ego una personalidad con la cual nos identificamos dadas nuestras experiencias nos han inculcado que el valor depende del dinero etcétera no somos eso el tono número 5 numerología maya la barra entonado es la vibración para él por favor silencio para él poder personal con el tono 5 comandamos para alcanzar el propósito que nos marca la semilla y lo hacemos a través de la energía de la estrella que te pasa por favor silencio ahorita vamos a salir ya el tono 5 nos invita a usar nuestro poder personal también checar nuestra autoestima eso es muy importante ser líderes el único y verdadero liderazgo es por ejemplo un verdadero líder no dice lo que se tiene que hacer lo hace porque al hacerlo las cosas se dicen solas en la cruz de oráculo nos guía la energía de el guerrero entonado josi el guerrero si ves el sello solar maya número 16 aquí lo tenemos el guerrero nos invita a trascender el ego la mayor batalla que enfrentamos en esta encarnación no es afuera es adentro es trascender el ego esa personalidad que nuestra mente crea con la cual nos identificamos cuestionar con inteligencia crear nuestra propia experiencia ser valientes enfrentar nuestros miedos la valentía no es carecer de miedo es enfrentar los miedos esto es muy importante porque si no enfrentamos nuestros miedos el gran espíritu va a crear situaciones para que los tengamos que enfrentar el kin análogo el don del día es el don del mono entonado el mono entonado ho chuen el mono chuen es el sello solar maya número 11 el mono ríe juega entra y sale de este maya de la ilusión no se pierde reír jugar ser como niños la risa es sanadora nos enseñan que como adultos hay que ser muy serios no hay que reír cuando fue la última vez que te reíste realmente que te dolió el estómago a carcajada un buen día para ser lo espectado en sombra podemos ser muy serios podemos ser muy sarcásticos es como que ya perdimos las ganas de la vida y vemos todo muy denso el poder oculto del día es el poder del caminante del cielo solar bolón ven el caminante del cielo ven es el sello solar maya número 13 aquí lo tenemos el caminante del cielo une el cielo y la tierra en la energía de Kukulcán de la serpiente emplomada es a través de nuestra transformación personal explora explora vigila los espacios viaja un excelente día para viajar para prestar atención a nuestra mente nuestro viaje de personal ha comenzado realmente nadie lo puede caminar por nosotros confiar adentrarnos a los desconocidos sin garantías pero confiar no nada nos va a faltar en nuestro camino el tono nueve que le acompaña a la barra de los cuatro puntos la vibración solar prestar atención a nuestras verdaderas intenciones cuando nuestra intención es de alta vibración va a traer lo mismo no podemos engañar al gran espíritu a menudo podemos disfrazar ciertas acciones de buenas intenciones pero sabemos que el beneficio es personal realizar 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 aquello que hemos postergado y el Kinnantipoda el reto desafío del día es el reto del espejo entonado hoetsnav el espejo es el sello solar maya número 18 aquí lo tenemos el espejo refleja lo que es y nos recuerda que nuestra vida es un salón de espejos que nuestras relaciones nos refleja nuestro espejo ahumado nuestras sombras el reto es prestar atención a nuestras relaciones lo que me molesta de los demás es algo que poseo que estoy reflejando prestar atención a mis sombras la mayoría de las personas negamos las sombras no las reconocemos nos han enseñado que son malas hay que reconocerlas para poderlas integrar y es el cerrar ciclos alguna situación alguna relación etcétera ha llegado un momento de cerrar ciclos discernir poner orden en nuestra vida el espejo es la verdad evitar auto engañarnos mirarnos al espejo veo lo que veo reflejado porque el espejo no miente me gusta mi vida sigo haciendo lo mismo si no me gusta tomar diferentes decisiones la definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente es el castillo azul oeste del quemar tiene que ver con el cambio aceptar el cambio fluir con el cambio el cambio no produce dolor en la resistencia al cambio el año de la luna cósmica estamos en una purificación emocional sentir las emociones pero no consentirlas y no reprimirlas de otra manera se somatizan en enfermedad y perdonar muy importante y bueno la onda encantada de la semilla estamos en el peldaño número 5 nos encontramos aquí esta onda encantada de la semilla con el tono 5 comandamos para alcanzar el propósito que nos marca la semilla que ser más conscientes prestar atención sembrar la semilla de alguna intención de algún proyecto que tenemos ahora es tierra fértil tomar riesgos el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo sembrar conciencia y lo hacemos a través de la energía de la estrella manteniendo nuestra paz y armonía practicando arte cuando estamos en un estado creativo nos ayuda a mantenernos en el momento presente y la mayor obra de arte que podemos crear como artesanos de la vida nuestra propia transformación y la integración de nuestra dualidad lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia hay más crean y bueno si te interesa tener alguna lectura maya que estoy llevando a vivo alguna lectura de tu carta natal maya o tener un curso vía internet del calendario maya con apoyo vía whatsapp visita factor maya punto com para más información gratitud infinita por su atención lo reconozco, valoro, respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la que hay un junacú es la maya 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 en la que evolución a las situaciones cuando no entiendes a veces por qué pero al menos yo como dragón cósmico empecé a entender porque yo me desvivía por los demás a veces yo daba mucho pero no sabía recibir no sabía darme mi amor propio nutrirme a mí misma